¡Suscríbete! 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 Terraria, si no aparte ¡Ah, huevón! Ya que la necesitaba para mis... Para mis pinche lanzagranadas Cuando venga Nemesis ¡Levántate, perro! ¡Levántese, perro! A ver si es cierto A ver si es cierto Bien bravo Y sí No más, tenemos como... Tres series aproximadamente, güey Terraria se va a acabar Bayou Cat Simps A mejor de tres Resident Evil 3 Tenemos que llegar aquí otra vez, güey Me da hueva Me da hueva venir aquí Tenemos que volver Conseguir las piezas De conseguir las piezas ¡Ah, no! ¡No mames! Solo tengo 36 ¡Ah, mames! ¿Tanto nos gastamos con Nemesis? Ya me acuerdo que... 24, güey ¡No mames! Nos vamos a valer verga, eh Si no ahorramos más balas Vamos a valer Chorizet ¡Ay, qué bueno aquí hay! ¡Qué platita! ¿Qué les estaba diciendo, mis hilerinos? ¡Ah, sí! Algo que agregaron... ¡No mames! Está bien peor la nueva aplicación que hicieron, eh Para jugar online y todo el pedo No sé Les puedo enseñar también cómo jugar online En Terraria Pero no online Es LAN Yo sé que hay otra forma de jugarlo En caso de que requieras garantías Nada más, papus Nada más Pero no sé Puede ser que sí Puede ser que no Mira más Mira más Ustedes diganme Bueno, el viernes se los comento si quieren un tutorial Porque hay muchas cosas que les tengo que enseñar Que yo creo que ustedes no saben ¿Qué pedo? ¿Qué se escuchó? No, ¿por qué me los traes? ¡Ah, pinche! ¡Ah, pinche! Carlos Puto Porque a veces cuando O sea, también también cabrón Corren rápido Y ahorita no Perro Síganme a mí, perro Yo soy el Yo soy la mala Muérete, perro Ok Yo sé dónde hay balas de Pinche lanzagranadas Las cuales las necesitamos, güey Necesitamos muchas Muchas balas De lanzagranadas Cuando nos enfrentemos a Némesis Ya para matarla Su puta madre Revivió el cabrón Revivió ¡Uy! Mola últimamente Con mi novia Que sí, si le tiene novia No, por ser pinche friki Pinche friki virgen No tengo Cabrones Hijos de su mami Estamos viendo la serie de Chinogos No sé qué El ataque de los titanes Está bien Pinche chingona, cabrón Era bien chingona Esa pinche serie Pero chingona Creo que Creo que muchos las han visto, güey Es Yo creo que es un tipo OVA Para mí es un tipo OVA Por los pocos capítulos Que son No sé ustedes Cómo lo pueden tomar Porque Según yo A lo que he sabido De anime Un OVA es aquel Que tiene bien pocos capítulos Así Nada más Y hoy también En los otakus O atacarme No, güey Un OVA es esto Y caqueño Y chupan Y chupan huevos Y leer No vales Verga Ay, sí, sí Ay, no, 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 no Ah, no, sí, es por ahí Yo pensaba que no Por ahí, no mames Ahorita tengo un chingo de calor No, me estoy sudando A la concha peligro Loco Con esos audifontototes Que tengo Ay, hay un puto Sony Ay, no, son dos Y esos O'Herser Que los tengo bien grandes Me da más calor, güey No mames, güey ¿Por qué? No, y peor, no Es que si supieron Cómo se ponen las lluvias aquí Se ponen bien horribles Las lluvias ¿Por qué no fui para allá Y me hubiera regresado? Ay, sí Bueno, ya que Vamos a dejar No No vamos a dejar La lanzagranada Vamos a dejar No, no Vamos a combinar Vamos a combinar Ah, pues de mientras Porque necesitamos Espacio Ah, pues si aquí hacía espacio, güey Necesitamos hacer de la C Para convertirlos Pues claro Es que necesitamos un chingo De lanzagranadas Como les estaba Ya diciendo ¿Dónde está? Aquí está Herramienta de recarga Combinar Ahí está Veinte más Nos sirve muchísimo, cabrón Nos sirve muchísimo Ya estas putas balas Veinte Yo sé dónde hay más Lo cual nos tenemos que terminar Regresando a esa parte Pues para agarrar Las más lanzagranadas Porque neta sí, güey Me acuerdo cuando Por segunda vez lo jugué Tenía como más de cien Va, pinches lanzagranadas, güey Ustedes imagínense Que es tener cien, güey Es una gran discordia Vamos a agarrar Esto Y vamos al chorizo Vámonos a lo que truncho chencha Porque de aquí vamos a ir A agarrar la puta batería Ponerla Ay, pero me cagan esas cositas Ya vi que se me faltó Recargar la arma Recargar la pinche metralleta Porque la vamos a utilizar Ahorita No, es ahorita que veo La compu de Amir No, no tiene un Intercore i3 Con Windows 7 Imagínense de hace Cuánto tiempo Ah, mamá me cita un putero, güey No me las he gastado GG Eso es bueno, eh Eso es bueno En sus tiempos Bueno, es que gracias A la actualización de la Ay, cabrón Aquí tengo uno A huevo Gracias a la actualización De la Windows 10 Esta compu se puso A poner lenta Solo por Windows 10 En Windows 7 Podía grabar Un Minecraft A 30 FPS Sin pedos No bajaba los FPS Para nada Pero claro Con las actualizaciones Que he agregado La 1.1 Y todo esto Ya no me agarra tan chingo Menos la 1.1 Ni en cualquier parte Si no me equivoco Ya necesitas Ay, puta madre Es en serio Si no me equivoco Ya necesitas Gaba Chingón Un Gaba de Si no me equivoco Gaba 10 No el Gaba 7 Que es el que todos Utilizamos para Para jugar Minecraft Es el que estaba Más estable Y más chingón Para jugar Que era el Gaba 10 Si me acuerdo Aquellos tiempos Todavía me acuerdo Todavía me acuerdo Vámonos Si, el Gaba 10 Pero yo utilizaba El Gaba 7 Y no sé El Gaba 7.35 Si no me equivoco O 70 y tanto No me acuerdo Muy bien Pero es el que yo utilizaba Y hay formas Dame mi puta batería Ya porque ya me quiero Ya la verga Compa La verga La verga Puro pinche Carte de santa La verga La verga Compa Ya pues Ya Ya párale Misiles Ya párale Lo bueno que No sé si alcanzamos Vamos a llegar Nos vamos a enfrentar Con el Convertido El cabrón Cuando se Cuando tumba El puto Helicóptero De mierda Me cago en todo No sé si Subirles el 2 El Resident Evil 2 Está un poquito Más difícil Que este Porque este A lo que yo siento No es que sea exacto A lo que yo siento Que es muy lineal Te da las pistas Luego luego En el Resident Evil 2 No No es tan lineal De ahí No mames Contra penas Acaba el de Leon Imagínate Te acaba el de Jill No El de Jill Está más difícil Porque un pendejo Te está siguiendo Todo el puto rato El pinche cabezonas Vámonos No 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 Ay wey Cerrada la sesión De Sky Yo pa que quiero Que esté abierto Sky Cabrón No Te abras Sky Perro Bueno pa que la necesito Yo no necesito Sky Yo ni tengo Sky Muchos me piden Todavía el Sky No bueno no muchos Pero me siguen pidiendo El Sky Lo cual ya no utilizo Ya les dije Si se Si quieren hablar Conmigo Vayan Y utilicen Twitter No no vamos a ir Primero por ahí Utilicen Twitter Que a Twitter En que el Twitter Ahí si les contesto Más rápido Mucho más rápido A veces Mis suscriptores Me hablan por ahí No hay problema Ya les contesto Acá Que pedo Que pasó Carnal Que de Terraria Ah toma Ahí está Toma Ahí están las respuestas No Más zombies Ya no quería zombies Wey Imagínense Una catástrofe De esta magnitud Que en realidad Pase ¿Ustedes qué harían? Como el día que Hice el tag Del apocalipsis Zombie ¿Se acuerdan? Creo que muchos No se acordarán Pero si he hecho tag Aunque no lo crean He hecho tag En este canal He hecho videos Con mi cara Y todo el pedo Aunque no lo crean Que terrible Ya Este cabrón Sobrevivió ¿Cuánto más que va a recargar? Ah que les dije Que les dije Y como puta madre Se escupe lava Ah no No es lava Este wey Va a aparecer aquí Abre la puerta Perroquillo Ah no Es cuando regrese de nuevo Y va a haber balas De pinche escopetilla Vámonos Vámonos Que chicalurón hace Wey Me estoy muriendo A la verga Como para hay que guardar Ni hemos guardado No mames Que peligroso Wey Que no guardare ¿Dónde está? Ahí está Toda tenemos todo Para llevarlo Ya cuando Nos vayamos Pasha Cinta Ya tener todo preparado Ranuras Zona comercial Partida siguiente La partida siguiente No sé para qué se utiliza Ah No sé si Esa tiene balas infinitas Wey Imagínate si luego nos acabaron Una balas infinitas Ahorita ya estuviera en el tren Ya estuviera en la mansión No En la mansión Ah no En la torre del reloj Ya estuviera ¿Cuánto me dan Si tuvieramos aguas infinitas? No Agarro la pinche magno Y a dar magnutazos La magno los mata De un puto De un puto disparo Nada más y nada menos Que un pinche disparo Me los coge a todos Poco no carnal Ya Aquí estoy Ya está Es que por qué Me estoy imaginando Que ya las cosas Ya sucedieron ¿Cuándo no? No sé A veces estoy Loquis Ay loquis Ya pues ya Sile Ya Compórtate Por favor Lo bueno que ahorita No va a haber zombies Wey Lo cual Nos libra Un poquito Ay tengo Comenzón En la espalda Wey Ahorita me dio Comenzón Ay wey Y aquí conseguimos La manguera Yo no sé Donde chingados Se lleva la manguera Pero bueno Aquí conseguimos La gangamera La manguera Perro Llave inglesa Llave inglesa Nomás La utilizamos Dos veces Y ya Es lo único Vas a coger La manguera A bebo Perro Yo quiero La manguera Ah ya sé Donde me va a atacar Nemesis Perro Ya me acordé Ya me acordé No Ya no No quiero Enfrentármelo Ahorita No me dan ganas De enfrentármelo Anda perros Adiós Que les vaya bien A estos bueyes Si les corro La neta ¿Por qué no? ¿Para qué no es necesario Matarlos? Porque los bueyes suben Nadie necesitar Aunque Puta madre Aunque estaba diciendo Mis suscriptores Que Resident Evil 3 Ya era muy choteado Un juego ya muy Ya Pasado de moda Los juegos de Resident Creo que nunca van a pasar De moda Nunca Nos dieron tanto Terror Show En aquellos tiempos Cuando éramos Jovencitos Que nos costaba Mucho matar A Nemesis Pero sí Creo que este No lo voy a subir El 2 Los 2 discos No mames Los 2 pinches discos Ahí los tengo Ahí los tengo Pero el que más Se me dificultó Es el de Ese Ay ¿Cuál es el disco? El 2 El 2 No mames Nomás vi que me estaba Persiguiendo un puto Cabezote Lo bueno Lo que se puede El duoshock Es el de Balas infinitas Así que no hay Tanto problema En ese sentido Nos activamos Las balas infinitas Y ya La verdad La verdad A ver El tramposo Eres un puto No sabes Pasarlo normal Bla 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 Y más Bla 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 Hola Jackie Hola A ver A ver Vamos a Ya no necesitamos Nada De aquí Si Ya sé que vamos a necesitar Déjame Ponerle este Porque lo vamos a ocupar Ahorita 79 Se me está gastando Mucho de esa arma Y eso que está En automática Porque es de 3 disparos Esa arma Si la Si le quitan Lo automático 3 putas balas Vámonos Aquí conseguimos Ya Una gasolina Si no me equivoco Si no me viene Me equivoco Creo que ya sé Donde lo vamos a dejar Este capítulo Ah si Ya sé que me voy a equipar No me acordaba De las Putas cosas Asquerosas Que me dan Asco Ahí vamos ¿Saben qué? Voy a utilizar Estas hierbitas Para recuperar Un poco de vida Recuperas Creo que un cuarto De vida Si no me equivoco Creo O una ter No una ter Es 1.6 Si no me equivoco De total de 1 No recuerdo Ahí está Pero es para el veneno Las azules son para el veneno Azul o morado ¿Por qué me estaba confundiendo? Ayer le estaba explicando a mi novio Que son moradas Verdes y rojas Pero en realidad son azules Ay si Yo quiero esto Puta madre ¿Por qué no le dispare primero? Esta la es para Conseguir Esta la conseguimos Las balas Que les digo De las granadas Vámonos Puto Chingaste A tu mami Perro Yeah Perro No mames Ah si También les voy a contar El viernes Hago super chingón A ver cállate No me hagas hacer esto Murphy No quiero dispararte Me maté Yo acabo No soy humano Espera No tenemos que hacer esto Por favor Casi Antes de perder el consciente Antes de estar demasiado tarde No se escucha la sangre Se escucha bien Vamos la sangre No No Vámonos 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 Córrele Perro Carlos White Y no se completó la frase Vámonos Con esos putos Bukeapete Póricos Aquí no hay nada Yo lo sé Nomás vamos a activar La tele Como no me dijeron De los informes Yo no los voy a ni leer A la verga A ver Cuál es la palabra Que tenemos que descifrar Saft Plin Safts Safts Se Plin 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 Y no habló Plin Safts Plin 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 Aunque ese está más difícil Creo que nos va a tocar algo más difícil Me vuelo a que Me vuelo mal esto Vuelo mal esto Fue confirmado a huevo La primera Me está oliendo mal Esto Mis hilerinos Muy muy mal Creo que nos va a pasar algo malo Porque se pone que las palabras No sé si son aleatorias ahí Pero no O a la dificultad En la que estás O la dificultad que se te va a poner No No me recuerdo bien Porque si se nos ha hecho Difícil este juego No tanto Sí Eso sí No Bueno Hay que agarrar una Unas dos Yo quería de Ah Mierda Yo quería Y no las podemos soltar ¿Verdad? Mierda Ah pero pues Pues no necesitamos soltarla Pero bueno mis hilerinos Aquí vamos a dejar este capítulo De Resident Evil 3 Y vamos a dejarlo en la parte mejor Jejeje Y la seguimos Despuesito No sé cuándo Sumamos otro video de acá Porque todavía nos queda Banyukazoo Pero bueno mis hilerinos Espero que les haya gustado mucho el video Que lo compartan Que les des like Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós